Música Que pesa loquicos Lo que hoy os voy a enseñar Es algo que Pues la verdad es que lo pregunta Mucha gente y yo me lo preguntaba también Por eso voy a hacer este vídeo y Y compré todas estas Resinas diferentes para enseñarles Que resina Comprar A la hora de Tener la impresora 3D Primero Empezar por El color El color que para mi Y para muchísima gente Que más nos va a hacer ver los detalles De una miniatura nada más impresa Es el gris Un gris neutro, un gris mate Es el que mejor nos va a dar Pues digamos esa resolución ¿No? Ocular Que Para ver los detalles De la miniatura Entonces Vamos a partir De que Voy a hacer Esta prueba Está hecha esta prueba En resina Todas las resinas Todas las resinas que voy a enseñar Que son estas tres que tengo Que son quizás las más conocidas Son las que Vamos a Analizar La Anikubic Anikubic Aquí la tenemos Anikubic Pues Esta Cris Un litro Recordar que esta La tengo en Patreon Pues creo que salía 31 euros y medio El litro Si os hacéis Patreon Os la mandan a casa Y toda la historia ¿Vale? Por 31 pavos Increíble El precio de esta Pero bueno Eso es aparte Anikubic No me paga nada Os lo puedo asegurar He hecho una prueba Con Anikubic Cris He hecho Otra prueba Con esta Que era la que Estaba utilizando Tranquilos Tranquilos Señores Que se va a ver mejor Esta Que se está Que se está viendo ahora El Ego ¿Vale? Que es realmente De La marca que tengo yo La impresora Digamos que Si tú utilizas La impresora Lego Y le echas resina Lego Debería ir La que mejor Bien Esta es de medio litro Pues ¿Por qué? Pues porque Fue el último bote que compré Pues de medio litro Ya está No hay mucha historia Si no me seguís en Facebook Seguidme en Facebook ¿Por qué? Porque por ejemplo Esta oferta que puse De la De la de medio litro Las cuelgo en Facebook Y os metéis ahí Y Y la pilláis Las ofertas Entonces Ojito al Facebook De Cazaliz Poner Facebook Cazaliz Y os saldrá O si no Por aquí abajo En la descripción De los comentarios Tenéis ahí la tira Así que tenemos La de Nikubik Tenemos La de El Ego Y compré La de Sunlu Que fue otra oferta Que puse también Voy a analizar De primera mano Los botes Sé que parece a mucha gente Una tontería Pero a mí No me parece una tontería Los dos botes estos Son exactamente Igual Exactamente Igual Este es de medio litro Y este que uno Pero el de un litro Es exactamente igual ¿Vale? En cambio El de El de Sunlu Aquí lo tenemos Este es de medio litro Salía muy bien de precio A No sé Cuando lo compré Recordad siempre De 405 N M ¿Vale? Para la Para los rayos UV Compréis La resina Que compréis A 405 N M Por favor Recordad Esto Que no os timen Con esto Lo dicho Esta es grey Este bote No sé si lo estáis oyendo Sí Es de metal El bote está muy bien El tapón Está francamente bien Venía Voy a abrirlo Para que veáis Veis que por dentro Todo es metalizado Está muy bien Venía con otro Pequeño Botecito aquí O taponcito Que conserva Hace conservar mejor La resina Así que Muy bien En botes En Gana Sunlu Por goleada Más que nada Porque estos botes Vienen así Tal cual Lo abres Y se acabó Sí Vienen cerrados Con su plástico Y demás Pero No traen Otra Historia Una vez vistos Los botes Por encima Precios Si los queréis Comprar en Amazon Salen todos Por igual No vamos a mentir Este sale A 45 euros El litro Ya os digo Que si lo compráis Por aquí abajo En mi Patreon Os puede salir A 31 y medio Si compráis X litros O a 33 Que es más o menos 33-34 litros Que es una oferta De puta madre O sea que Ojito por aquí abajo Pero lo dicho Precio más o menos Todas igual Ahora vamos a ver Cual creemos Que es mejor Y cual creemos Que es peor He hecho la impresión De esta miniatura Vamos a ver Es una miniatura Gracias Arc Studio Que lo tenemos Por aquí arriba Constantemente Todos los patrocinadores Arc Studio Nos ha facilitado Este STL Que va a salir En breve Si no ha salido ya Pero bueno Es una miniatura Increíble Increíble Salió El Kickstarter Que lo publiqué En En el En el canal de Youtube Lo publiqué Y no salían Los STL Salían solamente física Pero ahora va a sacar Otro de STL Está quitado Pues rápidamente Vemos que aquí tenemos Que limar un poquito más Bueno pasar Esto para que quede perfecto Pero Para ver la calidad De la mini Esta empresa Al Creo que es al 60% O sea que Ojito Que la mini La podemos escalar Como nos dé la gana Gigante Más grande Más grande Y fijaros que aquí Se ven hasta las uñitas Ahora lo vamos a ver Tranquilos Si quiere verse Pero vamos Se ven Las uñas De los dedos Y se ve Todo Así que si Se puede Reescalar Más pequeño Más jugable Más grande Gigante A tamaño Persona Lo que os dé la gana Eso es algo importante Porque no pierde calidad Entonces Ojito A Arc 3D Estudio Con el Haboc Que va a sacar Prontito Gracias a Bueno Después de decir Donde ha salido la mini Porque sé que lo vais a preguntar Todavía no sé si estará Si está Habrá vídeo Del kickstarter Vale Y si no Pues os dejaré por aquí abajo Su página Vamos a ver Anikubic Los he apuntado aquí abajo Porque Realmente Os las voy a poner Las tres Y quiero que vosotros Me digáis Cuál es mejor O cuál es peor Esta es La De la Mars Y esta es la De Sunlu Os lo voy a poner así Están impresas Mismo archivo Misma calidad Mismo tiempo de impresión A 0.05 Perdón Todo exactamente Igual Yo Viéndolas aquí en directo Las estamos viendo todos a la vez Evidentemente Creo que se ven perfectas Bueno perfectas Me refiero a que se ven Ahí está Que no tiene ningún fallo De verlas Yo sinceramente Las veo No os voy a mentir Si veis alguna Que es un poquito Más oscura Es por el curado ¿Vale? Por el curado Porque igual Ha estado un poquito Más en la En la máquina de curado Pero vamos La calidad Es igual El color en general Es igual Ya sabes que yo No me caso Con nadie Os lo digo Sinceramente Y vamos Aquí está Para que lo veáis La calidad Es igual El color Es igual El tiempo Es igual Y yo creo Que No sé si Que son igual O sea que A la hora De comprar Una resina De estas tres De estas tres Que quede bien Clarimete Señores Si hay oferta Pillar la oferta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que está Bastante claro ¿No? Son iguales Son iguales A mi parecer Así que Respondiendo Vuestra pregunta Que ya me la habéis Hecho Bastantes veces A resina gris La más barata De estas tres Si queréis Si queréis la oferta Pues tenéis La Nikubic Aquí abajo En el canal Es con lo que Se está ganando Dinero ahora mismo Las empresas De resina Si vendiendo Que si La máquina De fotocurado Que si Vendiendo las Impresoras Evidentemente Pero con esto Con las resinas Es con lo que Más pasta Se están Pues dejando Vamos a ponerlas Por aquí Aunque ya habréis visto La carga La carga O sea del vídeo ¿Vale? Ponedmelo en comentarios Ponedme si habéis probado Otra resina Que decís Es que esta es Muchísimo mejor Elasticidades No os lo he dicho Mirad Elasticidad La misma La misma ¿Vale? Para que la gente Diga Eh ¿Se te ha olvidado De decirlo? No Elasticidad Es la misma Dureza La misma Evidentemente Depende del tiempo Que lo curemos Pues Tendrá sus Factores ¿Vale? Pero Al mismo tiempo De curado Misma resistencia Misma elasticidad Mismo color Mismo tiempo Para mí Son todas Iguales Muchas gracias Chavales Quizás se ha hecho Este vídeo Un poquito más largo De lo que tenía pensado Pero yo creo Que os va a venir Bastante bien Saber Estas cosillas De primera mano Si no estáis suscritos Suscribiros Porque tengo Varias comparaciones Más Y van a llegar En breve Dadle a la campanita Para que os avise Que ya sabemos Cómo va esto De Youtube Y nos vemos En el siguiente Venga Chavales Hasta luego Chavales 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 Chavales